La Vida La verdad que viene muy bien, me gusta eso. Será el Tindillo de la Noche. Será el Champagne. ¡Abre esas palmas! ¡Desviértame cuando va a ti temblor! ¡Desviértame cuando va a ti temblor! ¡Desviértame cuando va a ti temblor! ¡Desviértame a esa palma! ¡Abre esas palmas! ¡Cuando pase todo el 20 de los seis! ¡Bravo! ¡Felizértame! ¡Desviértame! ¡Desviértame cuando va a ti temblor! ¡Abre esas palmas! ¡Desviértame cuando va a ti temblor! ¡Desviértame cuando va a ti temblor! A ver, ¿cómo andan? A ver, ¿cómo andan? Quedan a shorta para que no vean razón De seguir viviendo sin amor Chicos, yo quiero que Y se acaso no brilla el santo Y quedan a shorta para que no vean razón De seguir viviendo sin amor Fuerte el abrazo para el fraco Espineta Con la mejor seguimos tirando, tirando, tirando Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún pez Sigo siempre la pescita de tu pierna Escapando la sabana Sexo a la deriva Y esa loca ilusión de algún día Y metemos para todos un mundo mucho mejor Por ahora aquí Por ahora, lona, sopla la pena Sobra que chamán tiene visión Y que venga lo que venga Para bien o mal Tiremos Mentira 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 Queremos Mentira 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 El aplauso es para ustedes El aplauso es para ustedes Bueno No se sienten mal Givianos ahora No están mejor No están mejor ¿Cómo tiraban en esta mes?